Debido a que no se permite la presencia de fieles en los templos católicos, este año la celebración del Corpus Christi fue diferente. En el caso de la parroquia San Cidro Labrador en Pérez Celedón, tomaron la decisión de hacer un recorrido por diferentes comunidades. Estuvieron en localidades como Cristo Rey, Aeropuerto, Lomas de Cocorí, Sagrada Familia, Pavones, La Ceniza y La Angostura. A vuestro nombre, sea bendito y alabado. Bendiciones hijita, bendiga el Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mi Señor, gracias por tu pueblo que te ama, gracias por este pueblo que hoy te sigue con fidelidad y con amor. Que Dios me les bendiga hermanos, bendiciones en este día. Gracias. Dios mío, ¿cómo eres? Dios mío, bendiciones en este día. Dios mío, bendiciones en este día. Dios mío, bendiciones en casi al pie. Las personas salieron a la puerta de las casas respetando los protocolos de salud, pero mostrando pañuelos, globos o mantas para saludar el paso al Santísimo. Amado Jesús, aquí en este altar, ante esta familia, queremos pedirte que tú envíes esta bendición, Jesús sacramentado. Hermanos, hermanas, ¡que viva Jesucristo! ¡Que viva Jesucristo! Ese aplauso para Cristo, ese aplauso grande para Jesucristo Eucaristía, que nos anda acompañando y visitando nuestros hogares. Gracias, gracias al Señor, les bendiga, gracias. Gracias al Señor en este día maravilloso, gracias al Señor por bendirnos a nuestras familias, a nuestros hogares. Les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les bendiga, Señor, me les proteja, gracias al Señor. Hoy Él pasa por nosotros, hoy Él pasa por nuestras familias, hoy Él nos llena de su amor, de su alegría, de su bendición. Mucho gusto, mi amigo, mucho gusto saludarlo. Sí, sí, aquí les regalo la bendición, aquí les regalo la bendición. Sí, bueno, Señor, te pedimos que bendigas a tus hermanos, que bendigas a esta familia, que tú les bendigas y les acompañas. La bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Este día se recuerda a la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre.